Queridos amigos, Sandra Montoya y nuestro querido amigo Héctor Elito Guzarros del Misterio. La verdad es que es un agasaje y un honor. Otra cosa diferente de lo que hemos cantado, a ver qué les parece. Disfrutemos este tema, amigas y amigos. Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizá mañana Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Que tú me das Que tú me das No sufras más No sufras más Quizá mañana Quizá mañana Y me quedaré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Que mi vida Entreverás Que me quedaré Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. Gracias.